Hola jefita, soy Paquito, ¿cómo ha estado? Soy tu hijo el reprobado, pero ya he madurado Oye mamá, ya quería verte, traigo comida y uno que otro billete Sabes, todo lo malo el viento se lo llevó Y hemos cambiado, tanto tú como yo, creo que tú te ves más bien Y yo más de la ver, que traigo gerasmil, fue por la peda de ayer Sabes que no me gusta mentir, pero a veces lo hago Mamá yo no soy vago, mucho menos marihuana No te creas y yo por eso te amo Me acepto hasta pensar que soy diferente a mi hermano Y no lo digo, solo por fumarme un gallo Lo digo por mi escúpido carácter que me cargo Te dieron un chismesote que lo tenía guardado Papá me ha dicho que sigue igual de enamorado Que si me pasa algo, eso te desespera Apuesto a que eres la primera ambulancia que llega No soy gobernador, ni salgo en tele, ni soy narco Solo quise poner a Tamaulipas en alto Sé que estás bien orgullosa de lo que hago Un 10 para ti, porque nunca me falto el taco Que si estoy enamorado, chale no tiene caso Tú eres la número uno, javi, dame un abrazo Óigame viejita, no sé si se ha dado cuenta Que le he dado más besos que 10 es en las boletas Que le he dado más problemas pero con solución Mamá que sigo vivo y hasta le escribí canción Con ver tus ojos verdes, yo sé que no me mentes Estoy perfectamente seguro de que me quieres Estoy seguro que me quieres Y por eso yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan Estas son las mañanitas que cantan Hoy por sedia de tu santo Te las cantamos ¿Por qué no han de saber Que te amo, vida mía? Porque no he de decirlo Si fundes tu alma con el alma mía Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Ya han pasado varios años desde que nací ¿Cómo olvidar las calles donde crecí? ¿Cómo olvidar los recuerdos de mi infancia? ¿Y cómo fue que llegué a esta vagancia? Que cambié todo Por andar de vago Ahora mírame quién soy Ya a los 24 años Que ya no soy esa persona correcta Por andarte loco con marihuana y cerveza Ya no estoy porro Ya perdí la inocencia Ahora dicen que soy Solo un dolor de cabeza Que ya haga caso Me dice la jefa Pero por más que intento La vida no se interesa Y así es la vida Y la tengo un poco en feca Y quiere seguir en la calle Viviendo una vida loca callejera Poder loquear Poder fumar Y en las nubes volar Aunque sé que un día La muerte me va a llegar Pero mientras llega Aquí la voy a esperar Con un toque de la hierba Para celebrar Que ya no voy a estar En este mundo mierda Donde las cosas no son Todo lo que aparentar Cierro los ojos Y el tiempo se regresa Y mi corazón Explota de tristeza Miro pa'l cielo Y le pido a las estrellas Que me hagan el favor Ya que Dios no me contesta Vida Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Año de 1991 Esa es la fecha Cuando yo pise este mundo Aún recuerdo Los días del ayer No tenía una puta idea Cómo amar a una mujer Miré mis fotos Con mamila y pañales Y ahora todas mis fotos Son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa Con mi balón lleno de lodo Ahora llego Cuando vi Por las madrugadas Loco No me gustaba El estudio Con libros y directoras Mejor me hice uno Con mi micro Y mi computadora Quisiera que todo este tiempo Por regreso y decirle Contas que lo extraño Decirle que todo este tiempo Lo llevaré recordando De morrillo Corriendo Por hacer travesuras Y ahora por andar de malandro Me siguen las patrullas Antes bien cambiado Con mi peinado de helado Ahora ando bien rapado Caminando en el barrio Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Parece que fue ayer Cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos Que se fueron al olvido Los mejores diría yo En esta vida tan torcida Teniendo la bendición De los que ya están arriba Pues ya he cambiado Pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos Que me quedan de momentos Que ya no queda nada Del niño feliz Aquel mundo de colores Ahora se me puso en gris Camino por las calles Con recuerdos del ayer Recordando la felicidad Que tuve al nacer Felicidad que no duró Porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío Y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia Sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca Y no pueda repararla Salud por la familia Los compas y la vida Salud por los que están abajo Y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque Y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados Mi mami y mi papi Aunque haya visto Como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño No podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba Echarle pobrecita Y mi padre metido entre la vida Loca y adicta Pero aún así extrañó mi infancia Mi inocencia La edad en la que todo mundo Me tenía paciencia No había problema alguno No existía peligro O al menos ese es el pensamiento De un niño Hoy lo llevo de la mano En veces hasta lo abrazo Y hoy tiene que ser De promo cada paso Las preocupaciones Me obstigan El chico adolescente Llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo No se puede regresar Como quiera festejar Cabrones Bien o mal Aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado Y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 indicates. Gracias. Gracias. ver las quedrias y me veí en esquinas sentado solitario pensando por no poder hacer nada con solo 11 años el cigarro te relaja la con que toca una caja en mi bolsillo una lumpe porque se que va a hacerme falta oye vato tienes una laira que me prestes dime si has fumado mota no pero a ver que se siente que tengo ganas de olvidar hay cosas en las cuales ya no quiero pensar si me va a invitar prendas sé que creo que necesito saber wey bajo la luna y entre ponchada y fumadas empecé a volar de la nada yo no sabía que estaba bien o mal y empecé a despelucarla y envolverla en la cana así empecé a olvidar lo malo mientras me la pasaba fumando y viajando otro churrito para olvidar el problema enferma que mi pensamiento más se quema y ahí estaba el vato fumando solo en el patio esforzando el coco pa escribir algo pa'l barrio bajo la luz de la luna el tiempo se esfuma la luna sabe todo perfectamente de mí cuando yo andaba en las noches solo por ahí huyendo de los problemas si me decían no temas la luna sabe todo perfectamente de mí cuando yo andaba en las noches solo por ahí huyendo de los problemas si me decían no temas cuántas veces caminé sin rumbo ya lo olvidé cuántas latas de aerosol en la avenida me gasté la neta yo no lo sé a chile ya perdí la cuenta solo me acuerdo de un billete de a 50 que me acompañaba en la noche para comida y la luna por un lado diciendo la noche es fría que anda rondando la muerte ella no se fría no me voy en él hasta que mi lata esté vacía pa' que me quieres en mi casa si nada más están peleando yo no soy de los que se va a quedar mirando solo la luna sabe dónde estoy cómo me siento solo ella vio que del peligro iba corriendo desde que me quisieron aventar amarrado al río desde ese día solamente en ti confío ni siquiera en dios porque en veces me aprieta luna si me ves recuerda que te voy a la vuelta haya madre estrellas pero luna solo hay una la que me demostró que con ella no hay ninguna la que vio por mí cuando me puse bien pelote y la que vio mi debut cuando me puse locote la que me sigue siguiendo para que salgo a la noche la que me acompaña cuando no hay para el transporte y la única que miraba cuando salía de casa porque en la familia no había cupo para envasar buscando una salida buscando un desahogo fue cuando encontré lo que hoy en día es mi logro el hip hop la música las drogas las guamas el toque el pase y una escuarta el dama todo eso bastó cuando el diablo quiso mi alma por mi vida rápida pero yo le puse calma la luna la única que sabe de mi daño si besa mi canal dile al chile que la extraño mi inocencia arruinada mi infancia acabada cada fumada cada tomada es para olvidar cada problema cada escena que viven en mi tatema que me hacen llegar a cosas extremas luna tú has estado conmigo cuando estoy solo me he expresado cuando tengo unas ganas que no controles me pongo a fumar y me pongo a pensar cuántas cosas más tendré que soportar tú repartela lo que mi mente no deja de pensar no voy a llevar atrás jamás el toque lleno de flamas el cómic con la caguama cada compa tiene su historia en esta vida yo no le veo alegría más que cuando esté fumando de la maría bajo botella acompañado de una botella una noche de aquellas la luna sabe todo perfectamente de mi cuando yo andaba en las noches solo por ahí huyendo de los problemas si me decían no temas la luna sabe todo perfectamente de mi cuando yo andaba en las noches solo por ahí huyendo de los problemas si me decían no temas la luna sabe todo perfectamente de mi cuando yo andaba en las noches solo por ahí huyendo de los problemas si me decían no temas los grifos de la grif 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 grifa de h6 ya de la sal bla 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 compa ya sabe que me valen no creen si tu quieres que nos vemos en la madre pues ve Nadie es pendejo de nadie, por algo se hace el odio Es por reavizarle a alguien porque vengo con los míos No tengo enemigo, por la buena se lo digo No le recomiendo que se tope conmigo Si tiene un piedo pues arre vamos a darle Ya déjeme de estar mandando a su mayasque Mi jefe me dijo fuerte como llave Stilson Y le hice caso a huevo que Simpson Cualquier pendejo que se te pare lo paras No le tengas miedo a nadie ni no quiero falla Desde que fui rapero la chompa se me prendió Se me safuntó rey y creo que esta se me perdió A Chile lo buscaría pero así vivo con madre Soy un cabrón y no me dejo de nadie Así me entero que está hablando de mi tropa Me pongo loquito y me truena la chompa La gorra para atrás o para adelante vale mierda Como quiera no hay perro que me muerda Chompa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hace el odio Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos De inevitable es genético esto estaban Mis linares que cruzaría todos los mares Nah todo lo que tengo es para mi no más Nos vemos en tus malos pensamientos Normal que esto termine mal Nunca me enamoro de nadie mamá A la mierda su puto gobierno esto es infierno Pochi loco y ven y vendrán para verlos a cobrar la cuota Fumando mota con el yolo gonzález Los grifos de la grifa de hc ya te la sabes Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los dios Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los dios Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Si tiene problemas, caíle en corto, le voy a pegar un baile Es un baica pa' chocar con mi trailer Del veneno en el aire, del humo de lo bueno Yo también sé pararme cada vez que caigo al suelo Nunca muerto en la suelo, siempre ando bien al tiro Enfiestao con mi click actor Que tres culillos me rifo de a solas Y trae más la bola, le atora la hora Del pinche desmadre, no llora señor Ya es la misma historia Y es que así son los muchachos de ahora Yo no me pienso pelear por zorras Pa' que me espanten, les falta y me sobra Compa, ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Compa, ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Quiero ver a todos con las manos en el aire Los que me conocen ya saben cómo está el baile No creo que me calle, pase lo que pase voy a seguir en la calle Mientras no le falle ni a mi madre ni a mi padre Los que me la deben ya chingaron a su madre Mejor que se cuadren en lugar de estar ladrando Desarmo un desmadre y me les pelo caminando Me sigo atizando con mis carnalitos Pregúntale a Pepe, pregúntale a Tito Me gusta el delito y enfiestarme con corridos Y también las mamacitas que les gusta lo prohibido Me sobra colmillo, nadie me la cuenta Conozco el ambiente, mucha gente inventa Cuando él siempre canta, DJ Busca representa Hoy la santa grifa y el cachorro se presentan Lo siento por usted, ni la locura les palmará Si no habla, se va a ocitar otro mundo con todo y su secreto Tú solo tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme, nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Tócame, bésame, bésame, úsame, siénteme, nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Utilízame, cuando te sientas sola, ven, búscame Con esa mirada hipnotízame Idiotízame con el olor de tu perfume Sabes lo que tienes, por eso presumes Cuando te me acercas los grados me suben Desde la primera vez no me contuve Y te hice el amor arriba en una nube Tú y yo, el cuerpo sudado y juntitos los dos El humo flotando por la habitación Tú conoces muy bien cuál es mi intención Y no te hablo de amor porque también tienes roto tu corazón Por una traición, así que mejor te voy dando pasión Con esta canción, tú llámame cuando quieras mi atención Tú solo tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme, nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme, nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Si tú ya sabes lo mucho que a mí me encanta Así yo sé muy bien que tú no eres una santa Eres una doble minifalda Déjame acariciar tu espalda Tus nalgas, tus tetas, comerte completa Hasta que ruegues porque te la meta Tu jefa ni me quiere ver la jeta Vámonos por otro planeta, eres mi cardio y mi dieta Qué chamaca tan coqueta, no sabes cómo me gusta Cuando vienes y me buscas Y en la cama te emociona que digas que eres mi puta Ven y arráncame la ropa que hoy te la hago como nunca Y comprendo que estás loca pero eso a mí no me angustia No me angustia bebé, sabes que cuando quieras puedes volver 365 días te quiero ver Y el otro año también, ven y trátame bien Yo te doy un millón, del uno al cien Quítate la ropa mami Y ven hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo es tanky Si no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti Quítate la ropa mami Y ven hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en crisis Y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti Tú solo tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena Acaríciame de besen siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena Acaríciame de besen siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Yo quiero hacerte lo van aoger Yo quiero hacerte lo van aoger Conban los locos sin final Ay, ya voy en la victoria del교 Ándale mi contigo, ándale mi contigo, ándale mi contigo Venga voy a empezar por decir que las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste El hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desvisto Tu si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Estamos fumando y chingando bendico Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Haz de creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos así esta mejor planeta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el viernes la herida que abriste que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer La verdad lo siento se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta agua en mi cama Anda nena deja el drama da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño o tú ya no eres mi dama Abuela Palomita buen hombre ya no te cela Por servir se acaba bendijo mi abuela Mami no puedo quitar que esto te duela Mejor de esta postra chela De tu recuerdo ahogado en licor Pero naciste de ser lo mejor Solo por favor Entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejaste en pedazos este corazón Pero yo lo pegué con un buen recitón La ruta sanó con botellas de alcohol Y sale buen sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer De México son Banditos y bombas de corazón Desmatra en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión De México son Banditos y bombas de corazón Desmatra en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión Me la vivo a mi modo No me tire mucho rollo El estilo siempre es obvio Loco como manicomio Sin dormir y no es insomnio Huele a marihuana y polvo Huevo verde, blanco y rojo Esta mamita es pa' mi antojo México está bien enorme Viendo a Malón con su nombre No hay nadie que nos asombra En las Paris tirando a to' la luz Sino como el peyote arrasando con sur y norte De Tampico a Guanajuato Andamos alterando el orden Riffos bien marihuanas junto a SF clan Envidio sos bien en Iván Y me vale cuál es el plan Como raya se hizo fan Anda con los number one La calle somos nosotros Si ustedes no dan ni un round De México son banditos y momba de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión De México son banditos y momba de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión Prendete el plon Ya se armó la fumadera México son pura gente de ademera La cárcel o el panteón Real hasta que muera Fiesta en el calle Con otra noche de loquera La matrifos y el clan Que te causan huracán Las putas vienen y van Sigo con el mismo plan La cárcel, el panteón O tal vez el hospital Quiero hacerme millonario Antes de mi funeral Adicto como el crico Canas con perico Marihuana de a kilos En la calle ratico Guanajuato y Tampico Puro flow Te salpico Si no sabes que el peto Me no narra los higos Mi cena quiere en fiesta Tenemos moda fresca La poli me la pela Sigo prendiendo yesca La bocina revienta Aquí somos de la yeca Prendete la vela No quiero que amanezca De México son Banditos y momba de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión De México son Banditos y momba de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión Puro piratón Normal de fiatón Sonido matón Para que en la calle Los guas en mi con Tumata millón México chingón Normal de desmadre Va aquí en el portón Con toda la raza No sé que me pasa Con toda la locura Te como en mi casa Llegó la amenaza Poniéndose un mega paisa De México bandido En el barrio Todo prendido No se me acaba el corrido Tierra donde yo he nacido Lo único que pido Es seguirla pasando chido Pero casi ni me mido O este lado de mis sentidos De México son Banditos y momba de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión De México son Banditos y momba de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche loquerón Pa' agarrar buen avión De Sintegrifa loco Santa Fe clan Te presentando Juro mexicano En tu barrio Jajaja Jajaja Soy tu hijo el reprobado Pero ya me ha adorado Que va Oye mamá Ya quería verte Traigo comida y uno Que otro billete Sabes Todo lo malo El viento se lo llevó Y hemos cambiado Tanto tú como yo Creo que tú te ves más bien Y yo Más de la ver Que traigo jeras mil Fue por la peda de ayer Sabes que no me gusta mentir Pero a veces lo hago Mamá yo no soy vago Mucho menos marihuana Jajaja No te creas Y yo por eso te amo Más lepto hasta pensar Que soy diferente a mi hermano Y no lo digo Solo Por fumarme un gallo Lo digo Por mi escúpido carácter Que me cargo Te dieron chismesote Que lo tenía guardado Papá me ha dicho Que sigue igual de enamorado Que si me pasa algo Eso te desespera Apuesto a que eres La primera ambulancia que llega No soy gobernador Ni salgo en tele Ni soy narco Solo quise poner A Tamaulipas en alto Sé que estás bien Orgullosa de lo que hago Un día es para ti Porque nunca me falto el taco Que si estoy enamorado Chale no tiene caso Tú eres la número uno Dame un abrazo Óigame viejita No sé si se ha dado cuenta Que le he dado más besos Que 10 es en las boletas Que le he dado más problemas Pero con solución Mamá que sigo vivo Y hasta le escribí canción Con ver tus ojos verdes Yo sé que no me mentes Estoy perfectamente seguro De que me quieres Estoy seguro que me quieres Y por eso Yo brindo por la jefita La mejor de todas La que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas La que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas Que canta Rey David Hoy por sedia de tu santo Te las canta Vamos casi ¿Por qué no han de saber Que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía? Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Ya han pasado varios años Desde que nací ¿Cómo olvidar las calles donde crecí? ¿Cómo olvidar los recuerdos de mi infancia? ¿Y cómo fue que llegué a esta vagancia? Que cambié todo Por andar de vago Ahora mírame quién soy Ya a los 24 años Que ya no soy Esa persona correcta Por andarte loco Con marihuana y cerveza Ya no estoy porro Ya perdí la inocencia Ahora dicen que soy Solo un dolor de cabeza Que ya haga caso Me dice la jefa Pero por más que intento La vida no se endereza Y así es la vida Y la tengo un poco y feca Y quiere seguir en la calle Viviendo una vida loca callejera Poder loquear Poder fumar Y en las nubes volar Aunque sé que un día La muerte me va a llegar Pero mientras llega Aquí la voy a esperar Con un toque de la hierba Para celebrar Que ya no voy a estar En este mundo mierda Donde las cosas no son Todo lo que aparentan Cierro los ojos Y el tiempo se regresa Y mi corazón explota De tristeza Miro pa'l cielo Y le pido a las estrellas Que me hagan el favor Ya que Dios no me contesta Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Año de 1991 Esa es la fecha Cuando yo pise este mundo Aún recuerdo Los días del ayer No tenía una puta idea Cómo amar a una mujer Miré mis fotos Con mamila y pañales Y ahora todas mis fotos Son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa Con mi balón lleno de lodo Ahora llego Cuando vi Por las madrugadas Loco No me gustaba El estudio Con libros y directoras Mejor me hicieron Con mi micro En mi computadora Quisiera que todo este tiempo Regrese y decirle Cuántas que lo extraño Decirle que todo este tiempo Lo llevaré Recordando De morrillo Corriendo Por hacer travesuras Y ahora por andar de malandro Me siguen las patrullas Antes bien cambiado Con mi peinado de helado Ahora ando bien rapado Caminando en el barrio Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Parece que fue ayer Cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos Que se fueron al olvido Los mejores diría yo En esta vida tan torcida Teniendo la bendición De los que ya están arriba Pues ya he cambiado Pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos Que me quedan de momentos Que ya no queda nada Que ya no queda nada Del niño feliz Aquel mundo de colores Ahora se me puso en gris Camino por las calles Con recuerdos del ayer Recordando la felicidad Que tuve al nacer Felicidad que no duró Porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío Y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia Sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca Y no pueda repararla Salud por la familia Los compas y la vida Salud por los que están abajo Y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque Y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podía decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados Mi mami y mi papi Aunque haya visto Como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño No podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba Echale pobrecita Y mi padre metido entre la vida Loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia Mi inocencia La edad en la que todo mundo Me tenía paciencia No había problema alguno No existía peligro O al menos ese es el pensamiento De un niño Hoy lo llevo de la mano En veces hasta la hora Yo tiene que ser de promo Cada paso Las preocupaciones Me obstigan El chico adolescente Llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo No se puede regresar Como quiera festejar cabrones Bien o mal Aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado Y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.